Muy buenos días Espero estén muy bien Vamos con el capítulo número 91 En el 92 Los soldados heridos tuvieron la suerte de que Nana estuviera cerca Ninguno de ellos sufrieron heridas mortales Gracias Nana En cuanto al recluso que tomó la píldora Aunque la píldora le haya dado un tremendo poder También tuvo graves efectos secundarios Según Nightingale sus síntomas eran similares a tragarse una píldora del juicio divino Uy Pero incluso teniendo en cuenta los efectos secundarios Era obvio que la iglesia podría conquistar fácilmente todo bajo el cielo con esas píldoras del verser Reunión Están hablando Además el hecho de que la iglesia esté tan dispuesta a vender estas píldoras Significa que no tienen miedo de ser apuñaladas por ellas Una vez que Grey Castle se haya reunificado A menos que tengan cartas aún más fuertes bajo la manga Y por ello no están preocupados en lo más mínimo por tal cosa Ha, toca tener cuidado Planeé centrarme en la educación, la fertilidad y la agricultura en este año Pero parece que tendré que adelantar y priorizar la investigación de armas antes de lo previsto Estamos en un serio problema Como rifles y balas adecuadas en lugar de balas de mosquete Los mecanismos detrás de un rifle no son difíciles En cuanto a lo que le da el impulso a una bala Solo sé que esta se llama fulminato de mercurio Tendré que contratar a un equipo de alquimistas Y construir un laboratorio para que lo descubran Su Alteza ¿Eh? Lo siento, me perdí en mis pensamientos ¿De qué estaba hablando? ¿Partículas elementales o ecuaciones polinómicas? Ay, su Alteza, se está haciendo tarde Creo que deberíamos de dar por finalizada nuestra clase de hoy No podemos hacer ruido Esta mujer está dormida No esperaba que la misteriosa y meticulosa asesina durmiera durante la clase de su Alteza Tan interesante, le parecía Esta es la primera vez que la veo tan indefensa Nightingale ha estado muy nerviosa últimamente con lo que sucedió durante las pruebas de píldoras de hoy Pobrecita Para ser honesto, no tiene que estar tan alerta todo el tiempo No le hará daño que se relaje un poco de vez en cuando Ay, galletitas Quiero galletitas Ah, ella me defendió Solo déjenla descansar en paz Ah, un baño caliente Bueno, Ana se va a bañar ¿Qué? ¿Mantienes tu agua de baño y la recalientas? Ay, no Eso es ridículo Tarde o temprano construiré una ducha adecuada para todos Los ciudadanos normales solo se bañan una vez al mes Su Alteza tiene altos estándares Tal vez así es como vive la clase alta Sin embargo, el príncipe en las historias Ha asistido a banquetes y bailes desde muy joven Es obvio que él es diferente Ah, mi mujercita hermosa Este mundo está construido con innumerables bolas pequeñas Son increíblemente pequeños Tendrás que darle zoom miles de veces para que pueda verlos a simple vista Ay, su Alteza es muy bonito El calor y el frío son indicadores de la actividad de las bolas Mientras más energías reciba las bolas Entrarán a un estado excitado y se calentarán más Si acerco mi llama verde también se verá como millones de pequeñas bolas que rebotan Ha, llamita Más delgado, tengo que hacerlo más delgado Tal vez no como un conjunto unido sino como una serie de conexiones Ha La temperatura indica su actividad o movimiento He perfeccionado mi magia Mi magia ha evolucionado La temperatura indica su actividad